¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal de los monos en español. Bueno, en esta ocasión vamos a jugar un cooperativo irreventable que hacía un montón de tiempo que no jugábamos uno. Vamos a ver qué pantalla, qué mapa nos toca chicos. El mar de dunas con Broadcon 7 o 77 o algo así. Bueno, vamos a ver, colocamos nuestro monillo gratis, nuestro monillo gratis pues donde buenamente podemos chicos. Donde buenamente podemos si nos dejan. Ya sabéis que en el cooperativo, en el cooperativo me da lo mismo que sea irreventable o que sea de otro tipo. De cooperativo. Bueno, pues te toca cooperar con otro jugador. ¿Vale? Y tú tienes pues la mitad del mapa. La mitad del mapa se divide en dos partes verticalmente. ¿Vale? Dos franjas con una raya vertical que va por la mitad. Y entonces, bueno, pues tú tienes la mitad del mapa, una mitad, y el otro jugador tiene otra mitad. Para poner ahí tus tropas, tus defensas. Bueno, en este caso el hombre este pues está pasando de poner nada. Está pasando de poner nada pero totalmente chicos. ¿Será que quiere poner un platanal o algo? No sé, no tengo ni la más remota idea de lo que quiere hacer este pollo. Pero vamos, me tiene aquí, me tiene aquí, pues solo, combatiendo solo. Bueno, bueno, mira, ha puesto un avioncito. Menos mal que ha puesto algo ya. Ahora le ponen a volar en círculos. Ya sabéis que el avión se puede poner a volar en círculos, en ochos, o haciendo el infinito. ¿Vale? El símbolo del infinito. Bueno, cuando se pide cooperativo, ¿vale? Pues eliges la dificultad del mapa. Hay unas historias para decirles si quieres que sea mapa fácil, mapa medio, mapa difícil, mapa extremo. Mira, vamos a poner nosotros un platanal, un platanal por aquí. A ver, a ver, venga, ahí, 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 ahí mismo va el platanal. Vaya, nos ha puesto justo un avión. Nos ha puesto justo un avión en el sitio, chicos, donde queríamos poner nosotros el platanal. Es que, es que, es que. Bueno, y luego otra cosa que decides es el nivel de dificultad, ¿vale? Pero ya no del mapa, sino el nivel de dificultad de la misión. Si quieres que sea fácil, media, difícil o irreventable. Entonces, bueno, pues en este caso hemos elegido irreventable, que el tema que tiene irreventable, pues es que las cosas cuestan mucho más dinero, todas las defensas que pongamos. Y que, y que solo contamos con una vida. Entonces, como andemos un poquito descuidados, chicos, y nos cepillen la vida, pues nos vamos pa' casita, nos vamos pa' casita, ¿vale? Entonces, bueno, por eso os digo que hay que andar con un poquito cuidado, ¿eh? De que no nos quiten por algún error o alguna historia o alguna distracción, pues la vida, la vida esta que tenemos. Bueno, vamos a poner, vamos a poner una aldea. A mí ya sabéis que me gusta poner una aldea cerca de los platanales, pues para así mejorarlos, ¿eh? Y que me cueste menos mejorarlos. Ya sabéis, platanales, siempre tiene que haber un recolector de plátanos, ¿vale? Y una aldeita, una aldeita, eso siempre, siempre, chicos. Al final, la aldea se amortiza, pero rápidamente, ¿eh? Rápidamente porque se reduce el coste de las mejoras y tal, un 10%. Bueno, y luego que sepáis que si hemos sido capaces de cargarnos metálicos, ha sido porque yo tengo los monillos. Porque él no tiene ahora mismo nada, ninguno de sus dos aviones que tiene por ahí dando vueltas, es capaz de cargarse metálicos. Con lo cual, bueno, pues, si no hubiese tenido yo los monillos con su mejora global que tengo pillada, ¿vale? Pues ahora mismo los metálicos no nos los hubiésemos cargado directamente, ¿vale? Entonces, bueno, no os fijéis en el tema de que me copiéis igual la forma de hacerlo porque tened en cuenta que es que los monos los tengo, ya os digo, con la mejora global esta que, bueno, pues que permite que tiren dardos explosivos. Entonces, esos dardos explosivos se cargan, se cargan las metálicas, ¿vale? Y aparte luego, bueno, pues no sé si os habéis dado cuenta que al principio me ha regalado un monillo y luego me regala un monillo por cada 10 rondas, ¿vale? Ahora mismo, ahora mismo tengo que tener por lo menos, por lo menos uno, uno gratis. Por lo menos uno gratis. Entonces, sí, 10, 20, 30, 30, y ahora cuando llegue a 40, la ronda 40 tendré dos gratis. Ya veremos, subiremos para arriba y veréis que aparece un 2, pequeñito, de color blanco en la parte inferior derecha. Derecha, sí, me parece, donde le aparece al ingeniero un 1. Bueno, ahí, ¿veis que le aparece un 1? Pues eso es, en ese sitio, eso es que lo tienes gratis, ¿vale? Imagino que yo, el ingeniero, pues tendré uno gratis de alguna de estas que me habrán regalado, ¿vale? Seguramente. Ya sabéis, bueno, pues que yo abro normalmente el cofre, ¿vale? Todos los días. Ya he visto, chicos, que no hace falta abrirlo todos los días. Ahora te va dando el premio, aunque no lo abras todos los días, ¿eh? Que es una cosa, bueno, antes sí, antes tenías que abrirlo todos los días y entonces, bueno, pues, de alguna forma te premiaba un poquito la constancia, ¿vale? Ahora ya no, ahora ya, aunque lo abras cada dos días, tres días o tal, bueno, pues te da el premio y además el premio del día 127. Y lo abres al cabo de una semana y día 128, ¿vale? O sea que no hay ya tanta historia. A ver cuántos tenemos gratis, dos gratis. Lo veis ahí. Ah, no, es un dos amarillito a la izquierda, ¿vale? Hay diferencia entre los que la máquina te da gratis porque te han tocado en un cofrecillo de estos y este que te lo da gratis porque en su día lo compramos nosotros, ¿vale? Bueno, pero bueno, me da lo mismo. Me da lo mismo. Esos son dos que tenemos ahí gratis, pendientes de pillarlos. Hemos pillado uno y este lo vamos a pillar y lo vamos a poner aquí. Muy bien. Bueno, a ver. Este hombre sigue poniendo aviones pero no los está poniendo para tirar cohetes. Ha mejorado la aldea. Le ha puesto con la ulti. No sé, no sigo muy bien la estrategia de juego que tiene este hombre. Lo único, bueno, pues que... Yo voy a fijarme en mi juego, ¿vale? Porque lo que está claro que este hombre, pues es que no sé lo que pretende. Si pretende que los aviones estos ponerlos con el bombazo este que mata mucho pero mata solo a globos o pretende ponerlos con la ulti o qué quiere hacer. No lo sé, chicos. Bueno, vamos a poner... Iba a poner misil balístico pero al final, pues he preferido cambiar y dejarlo para un poquito más adelante. Vamos a mejorar los platanales que los tenemos un poquito dejados, ¿eh? Y ya sabéis, bueno, ahora sí, ahora ya viene bien el misil balístico. Ya sabéis que el misil balístico sobre todo va muy bien para las cerámicas o los cerámicos. Los globos cerámicos, vamos, los trata fenomenalmente. Bueno, ya veis ahí lo que pasa cuando el jugador que coopera, pues le da la flechita y nosotros le damos también a la flechita. Pues que al final la máquina se hace un lío, le ponemos en cámara rápida, en lenta... Bueno, en cámara no, en que vaya rápido o que vaya lento. Ya sabéis que con eso lo que hacemos es decidir si queremos que vaya a toda pastilla esto o que vaya más despacito. Yo es que hay una serie de cosas, chicos, que es que me parece muy obvio, ¿vale? Pues enseñaros cómo funciona. Mira, ya ha puesto este hombre un bombardero de estos, ¿eh? Ya veis que el bombardero este, pues está tirando ahí unos mazacotes que no veas tú. Lo que pasa que, claro, perdón, eso va muy bien con globos, pero en el momento que salen ceppelines, sobre todo ceppelines rojos o ceppelines verdes, pues es una caquilla, ¿eh? ¿Qué queréis que os diga? Bueno, vamos a ver si hay, por ahí, hay. Por ahí habíamos pasado con el blue chipper. Habíamos visto que se ponía negro, ¿vale? Eso quiere decir, bueno, pues que hay un sitio donde te va a dejar ponerlo. ¿Eh? Ya sabéis que si no sabéis si se puede poner algo o no se puede poner algo, si hay sitio o no, lo mejor es pasar con ello, ¿vale? Y si se pone negro en alguna zona cuando pasas, eso quiere decir que en esa zona sí hay sitio para ponerlo, ¿vale? Si no, pues se pondrá, el circulito estará rojo en todo momento y no se podrá poner, ¿vale? Bueno. Últimamente, bueno, pues yo creo que jugaré un poquito más al BTD5 y todo esto, porque ando con las historias, chicos, de Ninja Kiwi, de que en el Battles es que ya ni me deja jugar directamente. Les puse un correo, me contestaron pidiéndome una información, les mandé la información y estoy esperando que me quiten la marca de hacker que tengo. O sea, yo es que no sé el criterio que tiene esta gente para pillar a un hacker y a otro hacker, de verdad os lo digo. O sea, un tío como yo, que tiene, me parece que son como 7.000 partidas jugadas, joder, que les ha comprado el club y todo esto, que me parece mentira, de verdad, al que tengan poniendo la marca de hacker en el juego, lo tenían que despedir, chicos, pero directamente. O sea, y luego hay gente que son hackers que es que no los pillan, o sea, me parece acojonante, me parece acojonante esto de Ninja Kiwi. Así que ahora estoy, chicos, pues que no puedo jugar al Battles, es que ya no me deja ni jugar contra los hackers. O sea, ya voy a pillar partida y me aparece que el contrario con un cero y me dice que el rival no lo pillo, que no está disponible o alguna cosa de estas. O sea, pero vamos, y otra vez, y otra vez, y no hay forma, y no hay forma, y no hay forma. Con lo cual, bueno, pues hasta que le salga un poquito de las narices a esta gente. Mira, este hombre me está pidiendo dinero, por lo que no se da cuenta, joder, que yo necesito el dinero para mis platanales, chicos. O sea, yo tengo que mejorar mis platanales. Tengo que poner exacto este platanal, ¿vale? Ponerlo ya, ponerlo ya de estos guapos. Y veo que, nada, que todos son aviones estos. Pero, chicos, es que estos aviones funcionan muy bien con globos, ¿eh? O sea, vamos, estoy seguro, chicos, que si ahora mismo yo quitase mis armas de aquí, en el momento que vengan cuatro o cinco globos rojos seguidos, se le metían, seguro, ¿eh? Seguro. Pero bueno, oye, es lo que tiene decidido este hombre. Es lo que tiene decidido. Hombre, yo prefiero un poquito más de variedad, ¿vale? De todas formas, cada arma, pues, tiene su significado, su cosa. ¿Eh? Hay que conocer un poquito, pues eso, todas las armas, chicos. Ya os digo que el chaval este que me contestó se llama Steve y ya le mandé el otro día un mensaje y yo le he mandado otro. Entonces, bueno, pues, no sé, ya, ya, ya veremos, porque además todavía si me dijese, bueno, pues es que puedo resetear el juego, empezar desde cero y tal, pero claro, empezar desde cero ya no sería con la misma cuenta de Facebook y es que en Facebook tengo un montón de amigos, chicos. O sea, ¿cómo voy a poner yo ahora otra cuenta de Facebook? Y claro, es que si sigo poniendo la misma cuenta de Facebook, pues al final me va a pillar igual. Claro, tengo casi 1.500 amigos, o sea, 1.500 suscriptores que están aquí en Facebook y con Steam, pues con Steam me pasa lo mismo. Parece que una vez que en Steam pillas un juego con una cuenta, ya no hay forma, ya no te deja cambiarlo. Entonces, no lo sé, cosas muy, muy raras. Bueno, pero bueno, chicos, tranquilos, que todo se andará. Todo se andará. Bueno, pues ahí estamos, estamos ya en la ronda 79. Ya sabéis, chicos, que tanto en difícil como en irreventable hay que llegar hasta la ronda 85, ¿vale? La única diferencia es que en difícil al final te sale un ceppelin verde y en irreventable no sé si te salen tres o cinco ceppelines verdes. Entonces, bueno, joder, pues la primera vez que juegas en irreventable, que no lo conoces y tal, pues te sorprende un poquito, te acojona un poquito, ¿vale? Pero una vez que ya has jugado y que ya sabes de qué va y todo esto, pues tampoco pasa nada, chicos. O sea, yo ya sé que sale y ya, bueno, pues estás preparado para el evento, ¿vale? Entonces, es un tema de poner ahí un montón de Bloom Chippers, ¿eh? Vamos a poner otro, de hecho. Y ahora, sin tardar mucho, bueno, pues vamos a transformar nuestros platanales en dinero. Vamos a transformar nuestros platanales en dinero, pues porque ya estamos en la ronda 83 y yo no quiero tener platanales en la ronda 85. ¿Para qué? Si la ronda 85 ya es cuando se acaba. Entonces, yo lo que recomiendo, pues es que hagáis esto mismo que he hecho yo. ¿Eh? Cuando juguéis un cooperativo irreventable. Que transforméis en dinero y pilléis, bueno, pues me da lo mismo que pilléis un supermono como Super Robocop o como Dios Sol o como queráis. Bueno, mirad, aquí vienen ya los ceppelines verdes, los Zone G y yo creo que salen 5, sí, salen 5. Bueno, pues ahí les veis como los estamos dando caña, sobre todo, sobre todo con los Bloom Chippers. Y bueno, chicos, pues ahora lo que haré será abrir un cofrecito de estos, ¿vale? Pues porque hace un montón de tiempo que no abro ninguno. Y le decimos que no, que no queremos seguir jugando porque es que se hace muy pesado, chicos, muy pesadito, ¿vale? Y nada, bueno, nos entran 400 de dinero. Venga, chicos, un fuerte abrazo. Bye, bye. Chau.